bienvenidos a Airsoftwares de regreso estoy aquí para mostrarles cómo utilizar el lanzagranadas para AK-47 de KO la marca CAW muy buena marca la verdad está muy bien hecho este este lanzagranadas es plástico metal metal no es como los más caros que hay está aún así sigue siendo bastante caro como 80 dólares el más caro es muy exagerado pero bueno acá tiene una cosa que se levanta y te dice las alturas y no sé qué haciéndolo más realista pero no te sirve para el Airsoft entonces con esto basta la verdad no lo tienes que portar a una AK-47 la verdad es muy pequeño como podrán ver es como una mano y media lo pueden portar como arma separada la verdad yo así es como lo uso y se los recomiendo bueno les explico cómo funciona acá arriba tienen cuatro tornillos pequeños que se mueven a través de una llave allen si es bastante chica entonces consiguen una al ajustar estos cuatro que dan queda en posición en el barril de su AK-47 pero de ninguna forma se mueve queda fijo queda perfecto entonces con estos cuatro tornillos es más que suficiente para tener confianza de que no se va a caer no se vaya a perder bueno ahora este es el gatillo es una cosa bastante amplia como podrán ver se jala pues un medio centímetro no hay ningún clic no pasa nada 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 más se jala para atrás ahora el safety acá arriba suben esta palanquita o la bajan al subirla no va para atrás al bajarla llega hasta atrás para meter la granada es al fondo con soltarla así o simplemente con el dejarla caer se agarra automáticamente no se va a caer no hay problema de que lo vayan a perder no más asegúrense que quede bien cada clic como escucharon ahorita que no se vaya a caer para soltarla presión este botón abajo del safety button enfrente del trigger sale y queda lista muy fácil de cambiar la verdad creo que es menos complicada que el lanzagranadas para m4 espero que les sirva este review y que bueno que utilicen este lanzagranadas que es muy útil por lo menos para tenerlo como un arma secundaria para limpiar esos cuartos donde directamente no se puede entrar